Con mucho gusto a mi querido Francisco Moreno, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jefe, sea muy bien, contento, observando lo que acontece en las distintas latitudes del orden, recordando como sociólogo lo que muchas veces se plantea, el don de la oportunidad. Mira, cuando un político, cuando un abogado, cuando un jugador de cualquier deporte tiene el don de la oportunidad, tiene necesariamente el don de la victoria. Cuando un político no tiene el don de la oportunidad, tiende al fracaso, tiende a ir a donde la mayoría no desea estar. Y esto viene a colación, jefe, sea, por la falta de reconocimiento democrático que no ha tenido el gobierno de la República hacia el triunfo de John Biden. ¿Por qué? ¿Qué hubiera costado una llamada de cortesía o guardar silencio? Qué oportuno también es el silencio, porque posteriormente no puedes corregir las palabras. ¿Qué pasa con un gobierno como el mexicano, que necesita del reconocimiento, el apoyo y la solidaridad de quien va a ser el próximo presidente de la República de los Estados Unidos, John Biden? ¿Será que cuando nosotros damos un préstamo o querramos sentarnos en una mesa para dialogar sobre lo que sucede con los migrantes, vamos a estar atrapados en el pasado? ¿Será que ese tema del voto por voto y casilla por casilla nos atrase aún más en el concierto de las naciones? Y la sociología, para terminar, querido Tocayo, es muy sencillo. Ya la democracia habló y la sociología está observando cómo viene una nueva era. No, de acuerdo a los tiempos del señor Trump, sí, de a tiempo, de acuerdo a los tiempos del señor Biden. ¿Será que este retraso nos costará un espacio en la mesa? O que si quiera nos traten con una mayor amabilidad. No quiere decir que México se rinda ante ninguna potencia extranjera, pero que sí sea mucho más diplomática y aproveche el sentido de la oportunidad. ¿Tú qué opinas, querido Pacorro? Mira, Tocayo, creo que es complejo. La verdad es que es un tema muy complejo y, como tú dices, creo que no le hubiera quitado absolutamente nada. Finalmente, su argumento de que va a esperar a las impugnaciones está dentro de lo legal, pero me parece que no va a ser tomado con buenos ojos. Es absolutamente correcto. Por lo pronto, querido Tocayo, preocuparemos cuidarnos, cuidar a los que están a nuestro alrededor y hacer de las mañanas un don de agradecimiento por el sitio de haber amanecido. Te suplico que te cuides y que nos cuides a todos los que te queremos. Sé muy feliz, querido Tocayo. Así será, querido Tocayo. Te abrazo fuerte. Te abrazo con cariño y sé feliz. Hasta pronto. Te abrazo. Gracias.